¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y al día de hoy estamos en una review de Jadon Sancho Record Breaker que es un jugador que me ha gustado bastante y pues vamos a comenzar Y pues como les decía, este Jadon Sancho es un jugador que me ha gustado bastante es un extremo derecho de la Bundesliga que pues yo creo que es uno de los mejores para esa liga y también de esa nacionalidad que ingleses tampoco hay muchos y pues como les digo, el de la Bundesliga solo está Belarabi yo creo Belarabi rompe reglas que salió SBC y ya después de él ya no creo que tenga mucha competencia este Sancho así que pues es uno de los mejores extremos derechos también yo creo que del juego porque en esa banda pues tampoco hay muchos jugadores buenos hay muchos que corren pero pues ya que corren y que tiran y regatean pues ya no hay tantos y pues este Sancho es muy bueno tirando y regateando que pues como lo pueden ver aquí tiene 91 de regate, 83 de tiro pero ese 83 de tiro tiene 91 de definición que pues cuando llega a la portería pues tira bastante bien y prácticamente no falla ningún tiro cuando ya está en frente del portero luego también le mejoran bastante el ritmo, bueno como 4 o 3 puntos si no me equivoco de ritmo con respecto a su carta normal que era uno de los puntos en los que flojeaba su carta normal que tenía solo como 83 o 84 de ritmo no recuerdo muy bien y pues como lo pueden ver aquí en 31 partidos de FUT Champions me ha hecho 23 goles y me dio 9 asistencias que pues está bastante bien para jugar de MSO en la banda con la 4-2-3-1 pues yo creo que me hizo bastantes goles porque no estoy acostumbrado a hacer tantos goles con los extremos y pues este Sancho me hizo muchos porque pues también se incorporaba bastante bien al centro se metía bastante bastante al centro y terminaba haciendo muchos goles como lo ven ahí y pues también la mayoría de los goles que verán pues serán de tiros cruzados que como les digo es el 91 de definición que tiene pues se le nota bastante la mayoría de sus goles fueron así de tiro cruzado con su pierna buena que pues es como más llegaba con este Sancho también luego me llegó a llegar a definir también pues como lo pueden ver aquí con su 91 de definición que pues es buenísimo no fallaba casi ningún tiro se los aseguro que pues prácticamente tiro que tenía, tiro que metía era bastante bueno su tiro, no tengo ninguna falla con su tiro también les tengo que decir que pues no probé mucho su long shot su tiro lejano porque pues no lo tuve la oportunidad la mayoría de las veces que tenía tiro con él pues era dentro del área y prácticamente ya enfrente del portero y pues sí casi no fallaba era muy rara la vez que me llegaba a fallar algún tiro este Jadon Sancho y pues también como les decía que en el ritmo le mejoran con respecto a su carta normal pues le mejoran 4 puntos, 3 puntos y pues esos 4 puntos, 3 puntos le notan bastante ya se le nota un poquito más rápido con respecto a su carta normal que pues sí se notaba un poquito lento en ocasiones este Sancho pues ya me llegó a competir un poco contra laterales como Mendy o contra Davis tampoco era como que se fuera tanto pero pues sí los aguantaba un poco más que su carta normal así que pues eso está bastante bien también lo mejor que tiene pues este Sancho es el regate que pues básicamente es el mismo regate que tiene su carta normal porque si no me equivoco no le subieron nada tiene 91 las dos cartas y pues también estoy comparando tanto con su carta normal porque su carta normal me salió intransferible y se las traje ya también en un equipo hace bastante tiempo y pues también por eso estoy comparando porque pues ya lo he probado a su carta normal y pues sí su regate pues es parecido es similar igual prácticamente porque pues tiene lo mismo y pues ya el normal regateaba bastante bien solo que pues sí al normal le faltaba un poco de ritmo un poco de tiro también en ocasiones y pues ya este Jadon Sancho de Record Breaker pues ya se lo mejora bastante más que nada el tiro que el tiro le suben 9 puntos de tiro y pues el ritmo también se le nota un poco la mejoría lo que yo le tendría de bueno en estas estadísticas que tiene aquí pues sería como lo ven aquí que es la aceleración, la definición, las voleas también como lo vieron ahí en alguno que otro gol que pues hice goles de voleas saliendo de un regate que pues también está bastante bien hacer regates y que pueda meter las voleas pues está bastante bien luego también la visión y el pase corto pues también están bastante bien su pase no tengo nada de quejas con su pase que pues es muy bueno su pase también para hacer banda también tiene buenos centros aunque pues yo no soy mucho de centrar y pues no puedo hablar mucho de sus centros pero pues tiene buena estadística de centros y pues lo mejor que tiene obviamente es el regate y las 5 de filigranas que pues es divertidísimo de utilizar y pues lo malo como lo pueden ver aquí pues es la resistencia los long shots y la fuerza y las 3 de pierna mala pues también no sé si se le noten tanto porque pues no llegué a tirar mucho con su pierna mala y pues también le puse los penaltis y los... y el pase largo porque pues está bastante bajo pero pues tampoco creo que se note mucho y pues bueno sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video